Hemos pasado por el teléfono con operadora para llamadas de larga distancia hasta las videos llamadas a cualquier parte del mundo. Pasamos desde los slides hasta el YouTube, desde los discos de vinilo hasta la música online, desde las cartas escritas a mano al correo electrónico y el WhatsApp. De vivir los partidos en la radio, a la TV en blanco y negro y luego a la TV HD. Fuimos al videoclub y ahora miramos Netflix. Conocimos las primeras computadoras, las tarjetas perforadas, los disquets y ahora tenemos gigas y megas en la mano en el celular o en el iPad. Usamos pantalones cortos toda la niñez y después largos, Oxford, bermudas, etc. Esquivamos la parálisis infantil, la meningitis, la gripe H1N1 y ahora el COVID-19. Anduvimos en patines, triciclos, carritos inventados, bicicletas, ciclomotores, autos a gasolina o diésel y ahora andamos en híbridos o 100% eléctricos. Sí, pasamos por muchas cosas, pero qué gran vida hemos tenido. Nos podrían calificar de Xenials, gente que nació en aquel mundo de los 50, que tuvo una niñez analógica y una edad adulta digital. Somos una especie de ya he visto de todo. Nuestra generación ha vivido y presenciado mucho más que ninguna otra en cada dimensión de la vida. Es nuestra generación la que literalmente se ha adaptado al cambio. Un gran aplauso a todos los miembros de una generación muy especial que indudablemente será única.